De tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme, de tu presa, mi Señor, el poder de mi verdad, revísteme. Revísteme, de tu presa, mi Señor, el poder de mi verdad, revísteme. Revísteme, de tu gracia y de verdad, revísteme. Por contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y dejar tu justicia a mi favor. Vengo a ti, Señor, vengo a ti, mi buen Señor, me presento tanto al sol, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme, de tu santidad, Señor, el poder de mi verdad, revísteme. Oh, revísteme, de tu presa, mi Señor, el poder de mi verdad, revísteme. Oh, revísteme, de tu santidad, Señor, el poder de mi verdad, revísteme. Oh, revísteme, de tu santidad, Señor, el poder de mi verdad, revísteme. Oh, revísteme, de tu santidad, Señor, el poder de mi verdad, revísteme. Revísteme, revísteme, de tu santidad, Señor, el poder de mi verdad, revísteme. Oh, revísteme, de tu presa, mi Señor, el poder de mi verdad, revísteme. Revísteme, revísteme. Revísteme, de tu santidad, Señor, el poder de mi verdad, revísteme. Oh, revísteme, revísteme. Revísteme, de tu presa, mi Señor, el poder de mi verdad, revísteme. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, que adoramos, Dios, que adoramos. Oh, que adoramos, que adoramos. Aleluya